Buenos días a todos. Hoy estoy feliz porque se ha quitado el sol por fin. O sea, hace tres semanas, sé que estaba diciendo que estaba deseando que fuese verano y estoy deseando, pero es que han cerrado mi piscina porque estaba llena de caca y no se podía bañar la gente, entonces la han limpiado y no sé qué la han echado que no se puede bañar nadie dentro de una semana por lo menos. Y hace un calor que te mueres, o sea, que te mueres y claro, hoy se ha quitado el sol y estoy súper bien, súper feliz, súper. Hola a todos, bienvenidos un domingo más a mi canal. Yo soy Raquel y hoy quiero dedicarle este peinado aquí a mi amiga Julia porque sé que le encantan los chirres. Hoy voy a hacer mi primer haul y espero que os encante. He estado varias semanas, varias, varias semanas, e incluso dos meses, comprándome cosas así acumulándolas y ya he dicho, va, ya tenemos suficientes cosas y voy a hacer un haul. Que no son muchísimas, pero bueno, espero que os encanten y vamos a empezar con el vídeo. Bien, empezamos por la ropa y luego por el calzado. Bueno, vale. A ver, lo primero que os quiero enseñar, os voy a enseñar de lo más antiguo que me compré a lo más nuevo, ¿vale? Vale, lo tengo todo aquí. Vale, es esta camisa, bonísima de la muerte, de H&M y es de rayas normal y corriente. Es entallada, todo hay que decirlo, y de manga por aquí, justa. O sea, algo así me queda un poco justa. Y es la talla 34, la más pequeña y me costó 14,99. La segunda cosa son estos pantalones de H&M también, que son la talla la más pequeña. Son estos pantalones y son de tiro alto y con una cremallerita aquí al lado y sin bolsillos ni detrás ni delante. Son pitillo y quedan un poco por encima del tobillo, ¿sabéis? Me costaron 9,99. La siguiente cosa son estos pantalones, a ver si no se me caen todas las cosas que tengo colgadas. La siguiente cosa son estos pantalones de aquí, vaqueros. Son de Vesca y son la talla 34 y son enanos, pero me vienen bien. Y tienen, la cosa especial es que tienen las rodillas rotas y llevaba muchísimo tiempo buscando los pantalones así, pero ninguno me sentaba súper bien. Bien, una vez me fui con Elena Zara, con mi amiga Elena Zara, a buscar unos y me probé un par de ellos y unos de ellos me quedaban bien, pero es que valían creo que 45 euros o 39, algo así. Y como que no sabía si me los iba a poner tanto como para amortizar ese precio, ¿sabéis? Entonces, al final, ya vi estos y me encantaron como me sentaban. Son así elásticos, son bastante elásticos y me encantaron, son súper cómodos. Me los he puesto ya un montón de veces. Y me costaron 29,99, algo así, 30 euros. La siguiente cosa son estos pantalones, son larguísimos, que son color azul marino con estampado de flores. Las flores son un poco así raras porque tienen gris, naranja y blanco. Y bueno, los pantalones son de Zara, los compré antes de rebajas y creo que ahora están rebajados. Estos... y bueno, son la XS, como podréis ver, y me costaron 39,40 euros. La siguiente cosa que os quería enseñar es esta camiseta, que es una camiseta de algodón normal, gris, con una frase aquí muy... actitud. Y es de Lefties y me costó 4 euros. Es la talla L, porque me gustan así anchas, ¿sabes? Lo próximo que os quiero enseñar es esta camiseta. Esperad, porque los pantalones os lo voy a enseñar después. Es esta camiseta de Zara. Es la talla S en color negro. Y me costó 9,99. Y la hay en blanco y en rosa palo. Mi amiga Zara la tiene en rosa palo. Y... y no sé, queda tan bonita, queda genial. La siguiente prenda son los pantalones estos que habéis visto antes, cuando iba a coger la camiseta. Y son de Lefties, es la talla S. Y... me costaron... creo que 15 euros, algo así. 15, 12, algo así. Esta es la última prenda de ropa que os voy a enseñar. Y es una de mis favoritas porque estoy mencionando un montón a Elena en este vídeo, pero es que... es que no sé. Es esta camiseta que la tenía Elena, me la dejó en Mallorca y me encantó, me enamoré, me todo. Y me la compré. Ahora estoy casi segura que cuesta 9 euros en Zara, pero yo la compré por 15 y es esta de aquí. Es la talla M porque no había S y es cierto que me queda un poco grande, pero bueno, me la puedo poner. Está muy arrugada porque está recién sacada de la lavadora, pero... Bueno, y es esta. Que os hago con ella en el vídeo de los 350. Bueno, disculpadme por esta cosida de la venta, pero es que hace un calor que te mueres. De acuerdo, tenemos en primer lugar esta cosida de aquí y es una espartana, ¿no? No sé si se dice así, sí, ¿no? Esparta. Espartanas. De acuerdo, de rayas azul marino y como beige, no sé si es beige o como, pero no es blanco del todo. Me las compré en Mallorca y no son de ninguna marca porque son de la marca espartana. Y me costaron 7 euros, 6,95. En último lugar tenemos estos zapatos. Me los ha regalado mi tía por mi cumpleaños y sé que son de invierno, pero me encanta llevar estos zapatos siempre. Y tenía unos marrones y ya estaban como súper desgastados y cuando de sentarte así, ¿sabes? A lo indio, pues tenía esta parte como muy desgastada. Entonces quería otros y además ya que tengo unos marrones que los voy a seguir utilizando, pues unos negros. Y me he cogido estos en Pull&Beard que costaban... os voy a decir lo que costaban antes. Costaban 39,99 y me han costado... 29,99. 29,99. Es que no sé si han costado menos o realmente han costado esto. Bueno, me entiendo que no me tengo por aquí. Y nada, me encantan. Me vienen... son el 37 y me vienen un poco pequeños. Pero confío en que sea el calor porque no había 38, o sea, ya no quedaban. Me los compré de la página web. Y no sé si en alguna tienda los habrá, pero si los hay, dejadlo en los comentarios. Pero creo que no quedan. Y yo creo que es del calor, que se me hinchan un poco más los pies y que en invierno me quedaran bien. Porque además me los voy a poner con pinkies. Así que genial de la muerte. Y ya está. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya encantado, que os haya entusiasmado. Y si queréis ver más vídeos de estos, solamente tenéis que dejarlo en los comentarios. Y decir... Sí, queremos más vídeos de estos. Oh no, Raquel, eres una pesada. Ya sabéis, lo de siempre, ¿no? Y nada, espero que realmente os haya gustado. Y en cuanto tenga más cositas, pues yo os voy avisando y me decís si queréis que haga más vídeos. Y nada, espero que tengáis una semana genial. Que hayáis tenido una genial. Y nos vemos en el siguiente. Un besito enorme. Vale, hoy os vengo con un vídeo que no me hace mucha gracia grabar porque me da vergüenza. Pero mi querida amiga del canal Made Look me ha enamorado. Así que me temo que tengo que hacerlo sí o sí. Y nada, empezamos. Y nada, empezamos. Vamos. Vamos.